Hello. Good morning, everybody. Hello. Today is... Hello. Hello, everybody. Today is 5. Today is 5, November 2021. Today we are working in the English 2. Saquen su cuadernito de inglés número 2, chicos. Saquen su cuadernito de inglés número 2. Hoy día es viernes. Vamos a trabajar en science. Vamos a trabajar en el cuaderno de inglés número 2. Amber and Dylan, please sit down. I can't see you. Ok. Saquen su cuadernito de inglés 2. Muy bien. Ok. Very good. Ahora, después, chicos, escúcheme. Después, la última clase de nosotros fue los alimentos, los 5 alimentos saludables, ¿no es cierto? Luego de eso, tiene la carátula de la unidad número 2. ¿Sí? De la unidad número 2. Luego de la carátula de la unidad número 2. Miren, yo tengo aquí mi carátula de la unidad número 2. ¿Sí? Luego de la carátula de la unidad 2. Ahí está el número 2. Voy a hacer el organizador gráfico de science. Voy a hacer el organizador gráfico de science. ¿Ok? Este es el organizador, chicos. Vamos a hacer una hamburguesa. Let's go to make a hamburger. Vamos a hacer una hamburguesa tipo normal. El cuaderno, usted lo va a poner de manera vertical. Vertical quiere decir el cuaderno recto. ¿Ya? Luego, repito nuevamente. Luego de la carátula de la segunda unidad, en science, en inglés 2. Voy a hacer de esta manera, tipo normal mi cuaderno. Voy a ponerle y voy a hacer este organizador gráfico. Voy a hacer una hamburguesa. Voy a hacer una hamburguesa. ¿Cómo le salga, chicos? ¿Ok? Como los ingredientes que usted quiera poner. ¿Ok? Los ingredientes que usted quiera. Maybe tomato. Maybe lettuce. Maybe cheese. Bacon. ¿Ok? Whatever you want. ¿Ok? Y al lado, yo voy a escribir en esta unidad, en science, en inglés 2. Voy a ver healthy versus young food. Voy a ver comida saludable versus comida chatarra. Voy a ver también lo que es proteins, proteínas, grains, granos, dairy products, productos lácteos y oils, que es aceite. ¿Ok? Vamos a copiar, por favor. Repito nuevamente. Vamos a ocupar hoy día inglés número 2, el cuaderno de inglés 2. Luego de mi carápula de la unidad número 2, voy a hacer el organizador gráfico o el contenido programático de la unidad 2. ¿Ok? Voy a hacer una hamburguesa. ¿Cómo les salga, chicos? I make a hamburger. Voy a hacer una hamburguesa y voy a poner los temas al lado. ¿Ok? Voy a poner los temas al lado. ¿Ok? Voy a poner los temas al lado. ¿Ok? Ok. Mario, it's here. I can't. Entonces, chicos, vamos a ver comida chatarra versus comida saludable. Mientras usted trabaja, le voy a ir preguntando. ¿Ok? Adaís. Tell me one healthy food. Dígame una comida saludable. Could be fruit, could be vegetable. Puede ser vegetal o fruit. Apple. Apple. Ok. Apple. What else? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más puede ser? Broccoli. Broccoli. Thank you so much. Broccoli. Grains. Grains. Granos, ¿no es cierto? Grains. Bianca, you tell me one. Bianca, dígame una comida saludable. Orange. Orange, yes. It's a fruit. It's a fruit. Dylan, give me one healthy food. Una comida saludable. ¿Vamos a hacer la buque o comida saludable? A ver, vamos en este bloque, vamos a ver comida saludable y comida chatarra. Ahorita le estoy preguntando alguna comida saludable. Un pan con tomate. Un tomate. Tomato. Ok. Tomato. Es un tomate. Es una comida saludable. Es de belleza. ¿Ya? ¿Qué más, Nashae? Give me one. Soup. Banana. 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 Ok. Ahora, me ayuda. What is a protein? ¿Qué es una proteína? ¿Qué será una proteína? La carne, el pescado. Esa es una proteína, el pollo. How can I say pollo en inglés? ¿Cómo digo pollo en inglés? Chicken. Very good. Chicken. ¿No es cierto? How can I say pescado en inglés? Fish. Very good. Fish. Ok. Fish. I give you a fish. Un grano en inglés. Un grano. ¿Qué son los granos? Es el arroz, es la lenteja, es los frijoles, could be beans, rice. ¿Qué más sería? Dígame en español un grano que a usted le guste con el arroz. El pan. Un grano. ¿Un grano? Puede ser corn, el maíz, el choclo. ¿Qué más? Lentejas. Lentejas. Very good. Lentejas. Frejoles. Vino. Fish. Rice. Rice. Arroz. Very good. Rice. Y productos lácteos, chicos. Favorite products. Productos derivados de la leche. Yogur. 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 Mantequilla. Yogur. Aguanta. El agua, no. Water. Mantequilla. Bien. Queso. 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 Cheese. Bien, Mateo Campos. Cheese. Yogur. Butter. Margarine. Cream. Crema de leche. Milk. Ok. Esos son productos derivados de la... Queso crema. Queso crema. Very good. Y oils. Oils como aceites. Puede ser olive oil, el aceite de oliva, el aceite de oliva, de girasol, sunflower oil. Ok. Y las grasas naturales. Eso vamos a ver en este unidad, en science. Ok. Ahora, ya vimos los productos saludables, como son. Estamos viendo solo así nomás, ya que vamos a ver uno por uno las siguientes semanas, one by one. Ok. Me ayuda. Umber. Umber. Please, give me one example of young food. Un ejemplo de comida chatarra. ¿Cuál será la comida chatarra? Salchipapas. Salchipapas. Very good. French fries. Thank you, Umber. French fries. La comida chatarra. Ya le voy a preguntar uno por uno. Ok. Ya le voy a preguntar uno por uno. One by one. Vamos. Me dijo Umber. French fries. Las papas fritas. French fries. Ok. Las papas fritas. Vamos. Ay noa. Give me one example of young food. Comida chatarra. Ay noa. Pizza. Pizza? Sí. Pizza. Ok. Adaís. You give me one example, please, of young food. ¿Cuál puede ser una comida que no es saludable, que es chatarra, que yo sé que me hace daño? ¿Cuál es? Hamburguesa teacher. Hamburger. Hamburger. Ok. Repita, Adaís. Hamburger. Adaís. Hamburger. Hamburger. Perfect. Ok. Vamos. Sofía. Sofía. Hot dog. Very good. Perfect. Hot dog. Sofía Morocho. Give me one. I am present. Give me one example of young food. Dígame un ejemplo de comida chatarra. Ya nos, ya las que ya dijeron fueron hamburgers. Hamburger. Ok. Soda. Very good. Soda. 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 Es una comida que no es saludable, que me hace daño. Soda. Ok. Yo le voy preguntando, Mario, the cake, the cake, el pastel, the cake, it's young or healthy? Vamos, Mario García. ¿El pastel será saludable o será healthy food? Healthy food. No, el pastel es young food. Porque el pastel tiene azúcar, por lo tanto es una comida que es chatarra. Es una comida chatarra. Ok. Michelle Sandoval. Michelle, let's go to take, ok, we have french fries, hot dog, hamburgers, the candies, los caramelos. ¿Será healthy o young food? ¿Qué será? ¿Saludables o no? Los caramelos, ¿nos hacen daño? ¿Sí o no? Young food. Repita, Michelle. Young food. Young food. Young food. Young food. Young food means chatarra. Young food significa comida chatarra. Vamos, Camila Coyaguazo. Camila. Lollipop. 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 Very good. Lollipop. El chupete. ¿Será healthy o young food? Sí. Es young food. Comida chatarra. Chatarra. ¿Ya? ¿Qué más sería? Ya hablamos de los caramelos, los chupetes, las hamburguesas, las papas fritas. El helado. El helado. Bien, Edgar. Ice cream. Repita, Edgar. Ice cream. Ice cream. Paula, ¿tú me querías decir algo? Sorry. Paula Almanza. ¿Qué más será chatarra? La Coca-Cola. So. La donna. So, the donuts. Las donnas son comida chatarra. ¿Ok? Listo, chicos. A ver. Entonces, vamos a seguir copiando para esta unidad en Science. Vamos a ver comida chatarra versus comida saludable. Vamos a ver proteínas, granos, productos lácteos y aceites. ¿Ok? Si usted termina, if you finish, please show me in the screen. Me enseña en la pantalla. Ok. Sigamos, sigamos. Y luego vamos a ver una canción. Vamos a aprendernos una canción sobre la comida chatarra. Ok. 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 Le voy a dar los minutos necesarios para que haga súper bonito, para que haga con colores, decore, le haga bien bonita la letra. ¿Sí? Les estoy viendo ahí cómo están trabajando. Este organizador, chicos, no se olvide que todo lo de Science, por tener una vez a la semana, se sube al portafolio. ¿Ya? Entonces, aquí a un ladito, usted va a anotar portafolio. ¿Sí? Solo le sube al portafolio. Ok. Ok. Listo, chicos. Hágalo despacito. Ok. No le voy a cambiar hasta que todo acabe. Recuerde que tenemos otra hora, la quinta hora. Ahí vamos a jugar. Vamos a hacer juegos acerca de esta comida saludada. Ok. Muy bien. You have any questions just? Raise your hand. Si tiene una pregunta, dice su mano. Dime, Tati. La primera pregunta, las preguntas que están ahí, hacemos. Sí, tiene que poner. Todas. Son los temas. Ajá. One, two, three, four, five. Tiene que poner los cinco temas. Ok. 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 Mire, que solo le hace la hamburguesa y al lado, usted le puede hacer unas nubecitas y no le sale otra forma, ya. Si no le salen los cuadros, usted le puede hacer con regla, your ruler, your markers, your colors. Ok. Usted le decora como puede. Le recomiendo que primero escriba. Ok. Y luego ya le decora con marcadores, con colores. Ok. Ok. Ya le voy a, ya le voy a, ah, a que me enseñe. Ya le voy a preguntar que me enseñe lo que ha hecho. Ya. Le voy a dar minutos para que hagan, chicos. Hágalo despacio, pero bonito. Pichar. Yes. Hay que pintar también. Sí, la hamburguesa sí. Lo de adentro de esto, porque ustedes escriben con lápiz, no le pinte porque no se va a ver. Ok. Ok. Solo le puede decorar afuera. Sí. Le puede hacer las nubecitas. Lo de afuera le puede hacer con cualquier otro color y lo de adentro con lápiz. Ok. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Están trabajando bien, chicos. Están trabajando todos bien. Sí. ¿Están trabajando todos bien? No. 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 terminó. Erick Apolo. Erick, indíqueme en pantalla, por favor, cómo le quedó su cuadernito. Déjeme ver. Ya, espérame un ratito, le reviso uno por uno. Listo. Leonel, very good. Si es que usted ya puede y la mami está ahí, usted ya le puede subir al portafolio. Si no, lo hace más tarde. Ok. Ani, muy bien. Very good. Le ha hecho hasta con tocina esa hamburguesa. Very good. Thank you. Ya, si es que los niños que ya terminaron y los papitos están ahí, solo le toman la fotito y le suben al portafolio. Solo al portafolio, chicos, no al educar. Ok. Y si no, lo suben más tarde para que no se atrasen. Para que no se atrasen y a la, a la, a la hora de presentar el, el portafolio no tengan que subir todo de una sola vez, sino que vayan subiendo según les voy diciendo. Ok. Bueno, a ver acá. You finish. Ok. Edgar, please show me. Indíqueme. En pantalla, ¿cómo le quedó? Ok. Edgar, very good. Ok. Vamos, ya vamos terminando. Ya van algunos chicos terminando. Ok. No se olviden, chicos, que aquí está portafolio. No se olviden subir al portafolio. Los que ya terminaron, les esperan. Finish teacher. ¿Quién terminó? Díganme con su nombre para poderles revisar. Arma Dila. Dila Arma. Paula, Camila. Ya, ya le re. Paula, Camila and Dila. Very good. Ok. Ya tengo finis. Muy bien, chicos. Ya. Finish teacher. ¿Quién más terminó? Díganme con nombre, por favor, para buscarle. Finish teacher a Paula Manzar. Paula. Paula Manzar. Ok, Camila, ya te revisé. Paula. Ok, Paula. Finish teacher. Very good. Bianca, Bianca, déjeme ver, por favor, en pantalla, su cuadernito. No lo veo. Déjeme ver, Bianca. Más cerquita, más cerquita, más cerquita. Ok, thank you. Thank you, Bianca. Ok. Ok, me faltan algunos niños. Vamos a esperarlos a los demás, por favor, que terminen. Profe. Yes. ¿Cómo lo sé? Sí, después de esta clase que sí es. I don't know, sweetheart. No lo sé. Después sigue proyecto. Oh, sí, miss. No, Shael. Déjeme ver, más cerquita, más cerquita. Very good. Le falta colorear y quedó perfecto esa hamburguesa. Ok. Eso es lo que me faltó, un poco de odio. Ok, thank you. Ok, vamos a esperarlos. What about you, Michelle? You finished? Michelle terminó? Yes. Ok, indíqueme, Michelle, por favor. Ok, thank you. Ya tiene los temas. Mario, you finished? No? No. Ok, I wait. Le espero. Mateo Campos, you finished? No, finished. No, ok. Ya solo lo está decorando. Eric? Ay, Noah, ya terminó. Camila Coyaguazo, ya terminó? Sí, profesor. Very good, thank you. Ya terminó. Camila, Tatiana, ya terminó? Solo me falta una de acá. Ay, no. Me falta de hacer las letras y ya. Ok. Ok, la bolsa se me hizo. Todo me falta. Que está en blanco, le podemos poner de escarcha. Yes. If you want, si usted desea, lo puede decorar. Ok. Adahis, ya terminó? No? ¿Qué le falta? ¿Le falta decorar o le falta solo escribir? Estoy escribiendo. Ok, está escribiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! No. ¿Quién terminó? Sofía Morocha Ok Sofía Muy bien, muy bonito ¿Puedo ir al baño? Yes, a ver, ¿cómo se dice me puedo ir al baño? May I go May I go May I go to the bathroom, please A ver, repita para ir al baño May I go To the bathroom Please Bye Ok, go Vaya, vaya Ok, chicos, mire que le estoy dando los minutos suficientes para que usted pueda hacer Ani, ¿tienes alguna pregunta? You have a question? A ver si me abría mi micrófono sin querer Ok 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 Voy a I stop to record Voy a Un ratito voy a parar de De compartir y grabar Mi amor Ya le voy a poner Y ya le voy a poner, chicos Ok Voy a parar un ratito Ok, according to the video De acuerdo al video ¿Qué decía que me hace la comida saludable para mi cuerpo? ¿Qué decía? ¿Qué decía, chicos? Bueno Bueno ¿Qué te hace hacer fuerte? ¿Qué te hace hacer más fuerte? Ve a mi ¿Qué te hace hacer fuerte? ¿Qué te hace hacer fuerte? El brocoli te hace hacer fuerte para... Para ver... Deben que venir zanahorizas Ah, very good Mire, baby carrots Yo cama broccoli me gusta Y Paula, ¿qué sería un... A ver, dígame De acuerdo al vocabulario que aprendimos con las frutas Y con los vegetales Dígame un desayuno saludable ¿Cuál sería mi desayuno saludable, Paula Almanza? Por ejemplo Ya, egg Repita, egg Egg ¿Qué más sería mi desayuno saludable? ¿Una fruta? Orange Orange Ok Puede ser un jugo de naranja Orange juice ¿Qué más? Tengo una proteína Tengo una fruta ¿Qué más sería mi... Mi... Mi alimento saludable? Sí El queso Sí 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 Frutas Ahora sí, chicos Álceme en todos los cuadernos para tomarles una fotito Como en la evidencia de la clase Sí Dime Ya Ok, Tati Ya te... Ya le veo, ya Álceme hasta donde tenga Hasta donde tenga Y le tomo una fotito Me falta Mario García Michelle Sandoval Que me indiquen Y les tomo una fotito One Two Three Ok, ya le tomé la foto See you On the fifth hour Nos vemos a la quinta hora, chicos Bye, bye 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 Bye, bye